Sigue los desastres conocidos en el AISI PLA 10-4 control, confirma en dirección Es el AISI PLA, venimos AISI PLA Disparos en la fratea, hay un asalto de curso en el AISI PLA Repetimos, un asalto de curso Todos estaban muertos El disparo final fue un signo de exclamación a todo lo que había llevado hasta este punto Quité el dedo del gatillo Y entonces todo terminó Para hacer que esto tenga sentido es necesario retroceder 3 años Hasta la noche en la que comenzó el dolor Para hacer que esto tenga sentido es necesario retroceder 3 años Por aquel entonces yo aún estaba en el cuerpo de policía de Nueva York, Manhattan Distrito Centro Norte, la cocina del infierno Así que, ¿cuándo vas a trabajar para mí, detective Payne? Me harías trabajar infiltrado en algún agujero infernal Lo siento, Alex, Michelle y el bebé van primero Mira, mi último cigarrillo Es malo para el bebé Así eres tú, Max Un típico Boy Scout Nos vemos, Alex Aún participas en el póker de la noche de los jueves, ¿verdad? ¿Cómo quitarle un caramelo a un bebé? La vida era buena La puesta de sol en un dulce día de verano El olor del césped recién cortado Los ruidos de los niños jugando Una casa junto al río en la orilla de Jersey Una hermosa mujer y una niña El sueño americano ha hecho realidad Cariño, ya estoy en casa Pero los sueños tienen la mala costumbre de echarse a perder Cuando no estás mirando El sol descendió con practicada bravuconería El crepúsculo se arrastró por el cielo cargado de presentimiento Michelle, cariño, ¿hay alguien en casa? No me gustó como comenzó el espectáculo Aunque me habían dado el mejor sitio de la casa Primera fila en el centro ¿Qué demonios? Escuche, alguien ha entrado en mi casa Llame al 911 ¿Es la residencia Pai? Sí Alguien ha irrumpido en mi casa Todavía están aquí Tiene que... Bien Me temo que no puedo ayudarle ¿Quién es? ¿Hola? ¿Hola? No me temo que no se atrevares Michelle No No Cállate, cállate No, no, no No, Max No, 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 no ¡Mucho, por favor! ¡Te voy a hacer daño! ¡Mucho, daño! ¡Alto policía! ¡No, no, no! ¡Muene! ¡Más a mí! ¿Qué demonios? Escuche, alguien ha entrado en mi casa Llame al móvil Escuche No, 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 no ¡No! ¡No, Max! ¡Max! ¡Michel! ¡Por favor! ¡Te voy a hacer daño! ¡Mucho daño! ¡Alto, policía! ¡No me vayó! ¡Mira el arma! ¡Joder! ¡Vas a morir! ¡Dios no! ¡No! ¡La carne le ha trascaído! ¡Qué demonios! Escuche, alguien ha entrado en mi casa. Escuche... ¡No! ¡No toquéis! ¡No toquéis! ¡No toquéis! ¡No toquéis! ¡No toquéis! ¡Mira el arma! ¡No! ¡No! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No! 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 ¡Micel! ¡Mucho, mucho! ¡Mucho daño! ¡Mucho daño! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! No, no, no! No, 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 no! La estación estaba bañada por la penumbra Alex era un fantasma, no se lo veía por ninguna parte Tendría que buscarlo ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no!